Gracias. 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 Muy fácil. Es posar al futbolista de Granada, por lo visto, en casa. No sé si es que yo estoy viendo una cosa. Yo lo he visto. O sea, yo no estoy viendo nada diferente. Y habrá que montar show, que es lo que procede. Montó show, San José creo que fue, el del Sporting, Atleti Bilbao, a la calle. Montó show el otro día con el Barcelona, a la calle. ¿Vale? Yo respeto a todo el mundo, pero yo el tonto de la clase no voy a ser, ¿eh? Yo no voy a ser el tonto de la clase. Llevo tres partidos terminando con diez futbolistas. Y soy tremendamente respetuoso con los árbitros, porque son los primeros que lo quieren hacer bien. Pero el tonto de la clase no voy a ser yo, ¿eh? ¿Me imagino que incluso molestará más, después de que haya podido ajustar al portero del radio, por lo menos la duda queda ahí y no haya ajustado? Es una acción que también puede hacer nada. Mira, no quiero hablar más del árbitro. Si es que yo soy respetuoso con los árbitros. Sé que, a la larga, protestando, no ganas nada. Pero es que estoy viendo que sí están ganando, ¿eh? Y aquí estamos jugándonos la vida. La vida. Me he hinchado de campos de segunda vella en China para llegar aquí. Y creo que me lo están quitando. Y no voy a entrar si le ha dado o no le ha dado. No lo sé. No le he visto la jugada y no le he preguntado. Pero yo he visto al árbitro darse la vuelta. Eso lo tengo clarísimo. O sea, que él no lo ha visto. Y desde 50 metros de línea dudo que le pueda decir al árbitro, expulsa a ese futbolista. Porque él ha dado en la cara. Yo desde el banquillo no he podido verlo. Entonces, me duele mucho. Después nos hemos metido atrás. Claro, si el rayo juega el fútbol, que da gusto verlo. Pero claro, me han dejado sin contragolpes. Así es mucho más difícil. El partido estaba para 3-1. Con inquietud, por supuesto. Porque ellos juegan bien. Pero nosotros estábamos contentos con nosotros mismos. Que estábamos creyendo. Y me vuelven a dejar con 10. Nos vuelven a dejar con 10. Me al granada. No a mí solo. ¿Hay que pasar a Radio Nacional? No solo con la futura. También perdía de cuatro puntos de los grupos. ¿Cómo está el plan? Pues está fastidiado, lógicamente. Está fastidiado. Está fastidiado, lógicamente. Porque teníamos los partidos en la mano. Estábamos siendo mejor que el otro. No con argumentos que ellos tienen. Que llevan trabajando cuatro años, lleva Paco. Trabajando esos argumentos. Nosotros tenemos unos argumentos definidos. Isaac estaba destrozando la defensa de ellos. Cada vez que la cogía, era una situación clara de gol. Y esos argumentos nos estaban bastando. El día del español y hoy. No estábamos ganando de casualidad en ninguno de los dos partidos. Y nos han quitado cuatro puntos. Nos lo hemos quitado nosotros o han volado cuatro puntos. Pero, lógicamente, cuatro puntos que vamos a echar en falta al final. Seguro. Buenas noches, José. Quería preguntarle. Después del partido del español que acabó una extensión. Y se acaba encajando con el último habitante. Y hoy pasaba a ver lo mismo. ¿Qué mensaje le transmite usted al vestuario para afrontar los últimos partidos? ¿Qué les queda? Me decía alguien en el vestuario. Vamos a tener que quitar que tiene tarjeta. Si nos sacaron siete el partido anterior. Claro, siete cambios. Además, Isaac, hemos tenido la desgracia que estaba el cambio de Peñaranda en ese momento. Preparado para salir. Pero el mensaje que les tengo que dar es que crean en lo que hacen. Que están capacitados para ganarle a cualquiera. Porque hasta ahora yo no he visto un contrario mejor. El Rayo juega muy bien al fútbol. Eso lo tiene. Pero también sabemos que tiene limitaciones atrás. Y le hemos hecho daño. De nuevo estábamos ganando el partido. Si es que estábamos ganando el partido. Igual que el día del español. Exactamente igual. Ganando el partido. Que es lo que queremos aquí. Ponernos por delante. Nosotros por delante somos un equipo muy dañino. Pero... ¿Tienes pensado en tomar alguna medida. Apuntando la defensa del fútbol? ¿Uno? 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 Bueno, medidas. ¿Qué medidas le puede decir al futbolista? Que no vaya a competir. Que no proteja el balón cuando juega de espalda. La de barral. Al que se las guarde con la primera. Pero yo no voy a culpabilizar a mis futbolistas. Lógicamente pueden estar equivocados. Pero yo lo que he visto hoy... Hoy no le puedo decir yo nada a Isaac. Aunque tuviera amarilla. No. El árbitro había pitado falta. Se había dado la vuelta. Eso lo tengo clarísimo. La última. A ver. El estado de Villanueva. ¿Por qué no han jugado al final? Y... Díganlo. Tenía un pinchacito tuve ayer en el entrevista. ¿Y Ducuré? ¿Algún problema con el campo? Ducuré, pues nada. Que le han dado... Se ha retirado del campo porque los contrarios no dan patadas. Solo darán los del Granada. Muy bien, señores. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. Gracias.